Hola que tal chicos, vemos ahora dos colores nuevos para este 2014 de Adidas Clima Cool Boat Lace en este plomo con verde y este celeste con azul y franjas claras blancas vamos a ver en primera instancia el color azul que me gusta más bien, vamos a darle una vuelta al producto, es una zapatilla super ligera, super liviana tiene una entresuela de eva que lo que hace que tenga un peso bastante ligero vean la suela, tiene perforaciones, claramente se ve, para transpiración y paso de agua o un drenaje de agua, no tiene plantilla, más tiene una malla que cubre lo que es el eva bueno, la planta de eva y se trasluce también la luz como vemos para la ventilación o el drenaje de agua es una zapatilla super transpirable como les indico por la malla textil también en la parte delantera en todo caso 360 grados de transpiración, como la suela por la parte de adelante, los laterales, el talón super transpirable esta zapatilla, vamos a darle una toma a la puntera indicamos dos tipos de material, como vemos el material de fibra sintética tipo notebook los stripes en blanco aquí en la parte de luego un nylon el pull tab para jalar el interno es de color celeste también en la parte de la lengüeta lleva este corte de eva para no incomodar o generar raspones lleva una curvatura más anatómica el producto bien, los pasadores redondos, azules vamos a ver ahora este siguiente color en tono plomo vean la silueta del producto clima cool en el lateral el tipo de puntera esta es la otra en la cara de la zapatilla la suela non marking y también anti deslizante bien, vamos ahora a ver los dos colores juntos chicos, tenemos este producto disponible desde la talla 7.5 a la talla 10 en tu web virtual neodeporte.com.p